El premio para la torta frita creativa salada es para el stand número 11. La torta frita creativa dulce fue la del puesto número 14. Y el premio para la torta frita clásica es para el stand número 4, Bondarais. El ganador es el stand. El stand 45. El premio para la torta frita creativa salada es para el stand número 14. El premio para la torta frita creativa salada es para el stand número 14. El premio para la torta frita creativa salada es para el stand número 15. El premio para la torta frita creativa salada es para el stand número 14. Gracias por ver el video